El abuelito Lo negaron, fue ella a dejarle la ropa y la comida y le dijeron que estaba y ella que viene de Huachapán acá y de topa que llega un carro delante del funeral y le dicen que estaba fallecido y estaba en el hospital de González. Incertidumbre, eso fue lo que vivió la familia de Walter Sandoval por varias horas. Esta familia reside en el municipio del refugio, en el departamento de Huachapán. Walter fue una de las personas detenidas durante el inicio del régimen de excepción impuesto por la Asamblea Legislativa desde el 27 de marzo pasado. Según los argumentos del gobierno, dicha medida era una respuesta al alarmante aumento de asesinatos que se registró en el país entre el 25 y 27 de marzo. Solamente el día 26 se contabilizaron más de 60 muertes atribuidas a las pandillas. Lo que se suponía serían detenciones de integrantes de estructuras criminales o vinculadas a ellas. Se convirtió en una amenaza para toda la población y una escalada de violaciones a los derechos humanos. Esto fue el caso de Walter. El padre de Walter Sandoval dice que la causa de muerte de su hijo no es clara. El padre de Walter Sandoval dice que se les desplomó y se les desplomó y se les murió. ¿Por qué lo trajeron al hospital ya muerto? ¿Por qué no me llamaron medicina legal a ella? Porque le dio paro, dijeron ellos. Para decirle, le dio paro y por qué en el dictamen de Forense dice que por traumas en el tórax, dice. Es que son lesiones. Para la familia hay más preguntas que respuestas. El único hecho objetivo es que Walter falleció y nadie está asumiendo la responsabilidad por las lesiones que su cuerpo presentaba, las cuales revelaban signos de tortura según se ha denunciado. Porque al ver a mi hijo que ha sido torturado, yo no me siento bien. Nosotros quisiéramos que se esclarecieran estos casos. Nosotros queremos saber qué es lo que sucedió. Como también tenemos nosotros las pruebas de los golpes de él, porque fue torturado. Fue torturado y al llegar, ellos lo negaron aquí. El de Walter fue el primer caso de una persona detenida durante el régimen de excepción que falleció en custodia de las autoridades. Quienes lo conocieron dicen que Walter no era una persona conflictiva. Era bien tranquilo, no se metía con las personas, a pesar de su problema del alcohol que tenía. Pero él, la verdad, él no tenía ningún mal comportamiento. Llamadas pandillas, hablemos del buen salvadoreño. Mire, yo lo conocía más que todo como una persona carismática, respetuosa hacia todos los seres mayores o menores que él. Él era una persona tan carismática y respetuosa que respetaba a todos. Para él no había régimen de excepción, ricos, pobres, ancianos, niños. Él era tan respetuoso que para él era la silla del corazón, el respeto, la sinceridad. Para él sería mejor rozarse con alguien de cantón, no de ciudad, pero mucho menos, robar, hurtar. Esos no eran aspectos de él. Según datos de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, el rango de las personas que han sido capturadas bajo el régimen de excepción oscila entre los 19 y 30 años. La mayoría de las zonas rurales, hasta el 18 de mayo, las autoridades reportan más de 31.000 personas capturadas, todas sin derecho a defensa. Para confirmar lo dicho por la familia de Walter Sandoval, buscamos la versión de la subdelegación de la Policía Nacional del Refugio. Sin embargo, la respuesta fue que no están autorizados para brindar ningún tipo de entrevista. Todo indica que, como ha sido la dinámica de los últimos tres años, la información está centralizada en el gobierno. También se buscó la versión del ente rector de los derechos humanos en el país, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero tampoco hubo respuesta. Ante la falta de apoyo estatal, han sido las organizaciones sociales las que han asumido la tarea de dar seguimiento a las denuncias por violaciones a los derechos que decenas de personas han vivido. Solamente FESPAD ha recibido, hasta el 27 de abril, más de 160 denuncias por detenciones arbitrarias, allanamiento de morada sin orden judicial, falta de información sobre personas detenidas y uso de la fuerza al momento de la captura. Como el caso de Walter, ya se han denunciado más muertes de personas detenidas por las autoridades, de quienes poco o nada se sabe sobre la causa del fallecimiento. En este punto cabe preguntar, si no hay respuesta sobre las muertes, ¿quién acompaña a las familias que esperan justicia? Tanto las personas detenidas de forma arbitraria como las familias experimentan un fuerte impacto emocional debido al hecho de encarcelamiento. Los aspectos más significativos expresados por los familiares con respecto al estado emocional podemos encontrar soledad, depresión, tristeza, dolor, rencor, melancolía, desolación. Y esto no solo a nivel emocional, sino que se corre riesgo de somatización, es decir, que este sufrimiento emocional se traduzca en signos y síntomas físicos de enfermedades que pueden llevar incluso hasta la hospitalización. El cambio en la dinámica familiar. La ausencia de uno de los miembros de la familia cambia la dinámica, por lo que el privado de libertad es hermano, es esposo, es hijo, padre de familia y juega un rol al interior de la misma. Y la ausencia modifica el funcionamiento de los subsistemas y, por supuesto, los roles que juega al interior. Si es proveedor económico, la familia comienza a angustiarse por no tener los recursos para su supervivencia y, por supuesto, para llevar el proceso del privado de libertad. Esta situación estresa a todos los subsistemas familiares, generando una afectación en cadena, que para recuperarla no basta con el retorno del familiar, sino que es necesario un proceso de reconstrucción de la dinámica familiar, incluyendo su salud mental. Para el psicólogo Juan Miguel Vélez, las personas que han sido detenidas arbitrariamente y son puestas en libertad, luego de este proceso pueden presentar estrés postraumático, dificultad para conciliar el sueño, pesadillas, angustia, temor ante las autoridades, entre otros síntomas. Aún no hay certeza sobre qué pasará cuando el régimen de excepción acabe, qué pasará con las personas que están detenidas o sus familias que esperan por días por información. Lo que para estas familias sí es un hecho, es que, en casos como el de Walter, sus hijos, padres, hermanos, no volverán y tampoco saben quién responderá por sus muertes. Para la Radio Revista Informativa Voces en Contacto, esta es una investigación por Gabriela Rodríguez, desde Radio Tazumal. Gracias por ver el video.